Salir de la rutina también es salud. La rumba aeróbica es un espacio donde se propicia el ambiente de sano esparcimiento para todas las edades. Niños, jóvenes y adultos pueden despejar su mente, hacer deporte y obtener mayor resistencia física. Pues la noche de hoy estoy dando una clase de rumba aeróbica. Los beneficios que esto trae es para las personas con obesidad, las personas que son hipertensas, más que todas las personas que les da pereza moverse, no les gusta la actividad física. La actividad física es muy buena porque ayuda a la salud para adelgazar, no tanto solo para adelgazar sino para los problemas de las rodillas, muchos problemas cardíacos. Para este tipo de actividades se realiza una evaluación, ya que no todas las personas se adaptan de la misma manera al ritmo de este ejercicio ni tienen las mismas capacidades físicas, lo que hace también más ameno el espacio para quienes se animan a participar. Primero caliente, empezamos haciendo aeróbicos, se le enseñan primero los pasos, el paso a paso, porque uno no se puede meter a la loca dándoles unos pasos que la gente no se los va a coger. Venimos con un merengue, ya después de que bailamos el merengue vamos con una bachata, después de la bachata bailamos una salsa y así sucesivamente nos vamos yendo con las canciones. Y ya al final hacemos un breve estiramiento. Me parece muy chévere y además es muy bueno para la salud. Es espacio para las personas que no tenemos el tiempo de montar en bicicleta y es corto el tiempo para hacer el ejercicio. Yo le quiero hacer una invitación a toda la comunidad urraeña a que vengan los miércoles y los viernes a las 6 y 30 o que se animen. Estos espacios son de gran beneficio y hacen parte de las actividades de promoción y prevención de enfermedades, ya que la hipertensión, la inactividad física, diabetes, estrés, sobrepeso y obesidad son los principales factores de riesgo para el corazón. Expertos afirman, según un estudio de 2018, que las enfermedades cardíacas fueron el primer índice de mortalidad en el país.